No solamente una experiencia gráfica, directa, sino también a poder realizar cosas multitareas. Los gamers, como bien saben, no solamente jugamos mientras estamos en un computador. Los gamers nos dedicamos también a estar en Facebook, a entrar en YouTube, a escuchar música, contarle a nuestros amigos que estamos jugando. Todo esto se puede realizar fíjidamente con la nueva generación de procesadores Intel, por supuesto, potenciado por nuestros procesadores en gratis. Entonces, ahí tenemos lo que viene a ser Predator, que es un juego que busca básicamente no expresarte lo mismo que tú tienes por aquí, sino algo más avanzado, más detallado. Ah, el azul, no tengo licencia, este es súper malo. ¿Me va a explicar? ¿No tiene Redator? No. Y lo pueden ver en ahí, la razón por la cual manejas. ¿Y o no? Pero pueden ver que es súper fluido. El choque también es súper fluido. Y puedo cambiar en la cámara que recibe. ¿Veis? Recordemos que está cargando con tres pantallas. Normalmente en algún sistema, como es la pantalla, no puede. Ahora, normalmente, mientras está corriendo un juego o algo similar, ¿qué sucede? El procesador tener un cuello de botella con otras generaciones y no les permite tener la fluidez. Acá pueden ver que no hay microcortes, no hay ningún tipo de, por así decirlo, freeze o lag, que se llaman muchas veces los jugadores. Todo esto es totalmente incluido, ya que no hay un cuello de botella que no permita que toda la información gráfica que están viviendo en esta junta de video, sobrecabe dentro del sábado. Además, tienen todo lo que son las simulaciones de partículas. Acá pueden ver que el agua es agua. Te puede chocar. Vale. Perdón ya. ¿Ok? Pueden ver todo el tema del polvo, las marcas en el piso y demás. Todo esto además es una gran cantidad, tanto de procesamiento gráfico como de procesamiento de unidad central. ¿Ando lo ves en contra? ¿Quieres chuparte, no? Sí, un placer. Muy arrepentido. ¿No te he hecho un breve, ¿no? Sí. Nada de breve, es una arena cabelleta, es un paso que es perfecto. Sí. Sobre todo eso. El paso es ahí, las marcas de todas esas yacas. Además. No, 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 no. No, no, no. Súper fluido. Pero ¿por qué solamente con un carro? Podemos tener mucho más carros. Si somos un carro que le guste a la gente, ¿qué le parece? Tenemos mucha más variedad de vehículos. ¿Puedes encontrar? ¿Puedes encontrar el carro que quieren que me choque a ver, muchachos? ¿Qué marca de carro ponemos? ¿Qué marca de carro les gustaría que destruyan? ¿Un Ferrari que le destruya, Kevin? Ah, vamos a buscar un Ferrari. ¿Pediría un Mazda, un Orion? Un Orion no está disponible quizás en el siguiente parte. ¿Me los pasé? No, me los pasé. Dale, ahora los pasé. ¿Habrá Ford? En Ormusa no hay Ferrari. No hay Ferrari, sonidos. ¿Luego apagamos con Ormusa? ¿Por Ormusa? Ahí está. En acá lo veo más pronto. Un tico, vamos. No. Hay uno muy parecido a un tico. Un Mercedes. ¿Por qué? Un Mercedes. En tamaño, obviamente. ¿En tamaño? ¿Podemos reiniciar la máquina? Podemos reiniciar la máquina y cobramos el bato. ¿Qué les parece? Reiniciamos y probamos, ¿verdad? Bueno, pero primero dejar de chocar un ratito. No, pero primero dejar de chocar un ratito. Ahí está. Exactamente igual que la retícula sin la sangre. No, bien, tres. Tranquilo. Hermoso. Próximamente, en las próximas partes, nosotros los conductores te van a poder gritar un montón de cosas. Inversión completa. Entonces, probemos con el Batman. ¿Vamos a reiniciar? Sí, vamos a reiniciar. Lo que pasa es que la máquina está prendida toda la charla. Sí, con el Steam cargado ahí. Con el Steam ahí listo para lanzar, entonces es todo un tema. ¿Batman o no Pac-Man, amigo? Pac-Man. Pac-Man, no. Pac-Man. Pac-Man. ¡Gracias!